Un amor Un amor viví Llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Es que un amor Un amor Un amor viví Llorando Ya todo mental Las palabras de Dios Llorando por ti Es que un amor Ay, para ya vivir A contra de Me enamoré Ya me di Y así tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Ay, para ya vivir A contra de Me enamoré Ya me di Y así tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Yo quisiera Para tenderle un amor Y saber Que me quería Ya atormentado Las palabras de Dios Llorando por ti Es que un amor Ay, para ya vivir A contra de Me enamoré Ya le di Y así tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Ay, para ya vivir A contra de Me enamoré Ya le di Y así tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Yo no puedo Yo no puedo Y así tus besos Y así tus besos Gracias.